No voy a esperar la cena, me está matando el filo Y quiero que sea esta pena, nadaré en contra del Nilo Tengo el dolor entre las venas, nunca estoy tranquilo Sé lo que te envenenas, si quieres morir te dilo Estoy fumando kilos y pagando intereses Ninguna bendición compensará mi falta de fe El karma me recuerda errores en que nunca pensé Fui yo el que arruinó todo pero nunca confesé Vienen a hablarle a los cuerpos de ver un amanecer No tienen nada que decir, los patos deben crecer Yo planeo llenar el plato cuando vaya a comer Así es que uso las alas, yo por eso no se cae Camino mirando serio, fingiendo estar estable Buscando algún remedio, pa' este tedio insoportable Dijiste que me odiabas, yo que no te creía Y aunque no te besaba, sabía que eras mía Así paso los días, todos del mismo tono No creo en nadie, es culpa de la hipocresía Me estoy quedando solo, mi vida es un bucle TikTok y yo que odiaba la monotonía Que coman diez a todos, lo hago por ti viejita Yo solo necesito a aquellos que me necesitan Tiritan con el micro cuando cantan lo que escriben No viven lo que cantan, ellos ni siquiera viven Del valle se escucha al cañón, somos a uno pa' lombriz Del arba emperatriz, se expulsa a la matriz Y la pelada espina, yo le tiro la telepecina Rap en coches y piscinas, y llegando a la raíz Y si el silencio es oro, ni me hable plata El que llega de mola, se le pegan las gatas Si fuma o taratas, luego escarba las patas Es mi laboratorio, sigo invadiendo a los ratas En la película, no me hable latas Tirándole partículas, quemando viejas etapas Cambiando flows, como el liebre de las placas El perro que late, chao, yo no soy ningún rap Solo voy a respirar tranquilo Hacerlo a lo más que no Hacerlo real, porque no hay más Solo voy a respirar tranquilo Hacerlo a lo más que no Hacerlo real, porque no hay más Solo voy a respirar tranquilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.